Hola amigos, yo soy Julián, soy integrante de Los Pueblerinos, espero que sigan nuestros videos y que nos apoyen mucho. Hola amigos, yo soy Pacheco, soy integrante de Los Pueblerinos y me voy a encargar del trabajo de edición. Hola amigos, yo soy Jibo y voy a estar acompañándolos en cada aventura, pero siendo el camionero. Bueno amigos, pero todavía falta un integrante porque somos cuatro. Vamos a ir a recogerlo. Hola amigos, pues hoy es un día muy importante porque viene nuestro amigo Rode de regreso y pues nos vamos a estar esperando con este capturito que le acabo de hacer en el camion. A ver que, como es su reacción. Ya está. Llevamos quince minutos esperando y pues nos ha regretado nuestro amigo. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver cuál es su reacción y esperamos que sea bonita. Viene llegando ese camion. Y lo da enche de Pedro, de Chofero. Que ya se haya bocado la mano. Se va a cortarse su cabello. No me sé. No me sé. No viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí está, ahí está. No viene. ¿Viene con alguien? Sí, pero cuando llegue aca. Se lleva la ropa. Trastigo. Estamos esperando hermano. Ahí viene, ahí viene. No sé, sé que te alegras. Sé que te estás alegrando. No. Qué llegaron. Sí. Nos venimos en caballo. ¿Vieron? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete!